Centro Integral con perspectiva de género para mujeres policías obtuvo media sanción la semana pasada, lo hemos hablado, lo hemos charlado acá con Miriam Reibel, ¿cómo andas Miriam? Hola, buenos días Coqui. Sobre la necesidad de esta ley, ¿no? Que avanzó un pasito, ¿no? Sí, gracias a Dios avanzó, estamos re emocionadas y entusiasmadas para, bueno, empezar a golpear la puerta de diputados y de senadores. De senadores, porque tuvo media sanción en los diputados. Bueno, para las que no conocen, para los que no conocen, ¿qué es lo que sucede con las mujeres policías y por qué es importante esta ley? Digamos, refresquémosle, contémosle. En realidad, bueno, es un peregrinar que ya viene gestándose de hace tiempo y se creó una red de mujeres policías con perspectiva de género, si bien la que dio el putapín principal fue la diputada Alicia Gutiérrez, quien lo concretó, la presentación de este proyecto, es para que la mujer policía tenga un lugar de contención, porque somos víctimas de violencia de género y además de violencia familiar. Y a la hora de denunciar, todo lo que nosotros podamos denunciar cae en saco roto o no tiene una resolución definitiva. ¿Por qué? Porque hay entre superiores y compañeros, varones, una realizada... Como un pacto, ¿no? Sí. Un pacto de silencio. Un pacto de silencio, exactamente. Y bueno, a raíz de esto, primeramente se creó una red nacional de la cual se desprende ahora la red de policías de Santa Fe, igual que en otras provincias, porque cada provincia tiene una impronta. Entonces, bueno, y nosotros, gracias a Dios, a la diputada... ¿Y dentro de ese contexto de Santa Fe cómo está, Diego? Santa Fe, hoy podemos decir que está más actualizada con respecto a otras provincias. Otras provincias directamente ni oxígenos tienen lo que es mujeres porque están totalmente desamparadas. Nosotros hoy, gracias a Dios, a las diputadas y diputados también porque tuvimos la aceptación de todos al tomar conocimiento de lo que estábamos pasando y que haya salido esto realmente que es histórico porque en lo que es fuerza, seguridad, mujeres, nunca se había realizado un proyecto y se había dado viabilidad. ¿Y qué les va a permitir? Digo, falta todavía la otra pata, ¿no? Falta el Senado, falta que se apruebe definitivamente, que se ponga en práctica. Pero, ¿qué permitiría este centro integral con perspectiva de género? Que la mujer policía tenga un lugar de contención, que realizada la denuncia sean acompañadas y atendidas a su vez, porque nosotros estamos totalmente... Que se le dé otra dimensión a la denuncia también de la mujer. Claro, porque que tome realmente la importancia que es, porque somos mujeres, como lo venimos diciendo siempre, mujeres, madres, hermanas y hijas. Y lo que queremos es que dentro de nuestra estructura seamos respetadas y valorizadas y se nos dé el lugar que corresponde como mujeres. Lo hemos charlado, vos lo has contado aquí en Santa Fe Directo, se lo has contado a María cuando se ha estado charlando en otras oportunidades, pero digo, nunca está además, creo que, refrescar y recordar de los casos que suceden, que digo, actualmente siguen sucediendo, más allá de que la ley vaya avanzando, ¿no? De discriminación, de maltrato, de abuso en la fuerza policial, para con las mujeres. Para con las mujeres, sí, lo que es abuso verbal, acoso. Hace poco he tomado conocimiento que compañeras que si querían conseguir un pase le hicieron una propuesta indecente. Y bueno, y ante esas situaciones las chicas se encuentran desesperadas porque dicen, ¿qué hacemos? Es decir, uno quiere seguir trabajando, quiere seguir progresando y proyectándose dentro de la institución policial y se ven amedrentadas y es lo que hace que por ahí ellas desistan de querer. Hasta algunas dicen, me voy de la policía. Y no es así. Si es un lugar donde, si se nos diera el espacio y las posibilidades de progresar, estaríamos juntos a la par con nuestros compañeros. No estamos pidiendo nada fuera de lo que nos corresponde como mujeres trabajadoras en una institución. Ahora, es impactante esto que marcás vos. Digo, sufrimos violencia doméstica y violencia en el trabajo también. Digo, muchas compañeras les pasa esto. Sí, porque sostén de familia. Que tienen esta doble situación de padecimiento. Porque vas a tu casa y tu marido es violento. Vas a tu trabajo y tu jefe es maltratador, violento. Y un dato que me arrojaba aquí, Barbie, que me comentaba recién. El 20% de los femicidios son con armas de fuego. Muchos de ellos protagonizados también por tus pares, ¿no? Sí, y se ha dado que el 5 de 5 mujeres, una es policía la que se ha suicidado. Es decir, por ahí a nosotros también nos alarma esa situación. Y además que hay chicas que quedan totalmente con su autoestima destruida, ni con ganas ni con fuerzas de salir e ir a trabajar. Es decir, si nosotros queremos brindarle a la sociedad una mejor prevención con respecto a lo que nosotros hacemos y un mejor servicio de seguridad, no podemos porque... ¿Con qué ganas vas a trabajar? Si vos llegas a tu trabajo y estás viendo que está tu jefe y tus compañeros y te están discriminando por solo hecho a veces de plantarte y decirle quiero mi licencia por maternidad, por maternidad, que es algo... Ahí hay otro tema, ahí puntual, ¿no? Las mujeres policías que son madres y el trato que tienen ahí adentro. Sí, porque es como que fuese una carga el ser madre, el tener que amamantar a tu hijo, sí. Qué cosa más linda y más tierna creo que para cualquiera es tener una criatura y que tus pares por ahí te vean como que eso para ellos es algo que los hace perder, ponerle, poner, perder tiempo o perder tiempo, te digo, mirá lo que te digo, perder tiempo. Es decir, porque se toman la licencia por maternidad, porque tienen que salir a amamantar a sus hijos y todo. Pero, es decir, bueno, también uno tiene la elección de ser madre y seguir proyectándote en tu vida como mujer. Tal cual. Bueno, pero me parece que tiene que ver con empezar a cambiar la cabeza, empezar a hacer un clic de los compañeros policías y de los jefes fundamentalmente. Ahora que de a poquito van a estar un poco más obligados por una ley, ¿no? Que va avanzando de a poco, ¿no? Sí, pero fíjate vos, tenemos que llegar a eso para poder tener algo de protección y que nos reconozcan. Es decir, porque nosotros hacia la afuera, las mujeres tampoco nos reconocen. Mujeres, policías, a veces te ven, oh, porque también tenemos una mochila que venimos cargando de hace más de 30 años, de que la policía es represora. Nosotros no, nosotros lo que queremos es brindarle a la ciudadanía. O sea, desde nosotros lo que estamos dispuestas a proteger, a preservar, porque es la labor nuestra. Pero si nosotros dentro de la institución no estamos protegidas o amparadas y acompañadas por nuestros propios compañeros, ¿cómo podemos dar un servicio como el que están pidiendo? Se hace mucho más difícil. Bueno, ¿qué medidas tienen pensadas de aquí a lo que va a ser el tratamiento en el Senado como para plantear de que esto finalmente tenga sanción definitiva? Bueno, nosotros vamos a seguir golpeando puertas, hablando con los senadores, con las instituciones intermedias, realizando el trabajo que venimos realizando, haciéndonos conocer como red, contándole lo que hacemos. Te cuento, hace una semana atrás concurrimos a un merendero y participamos de actos solidarios, es decir, porque también nosotros tenemos la impronta de estar con la gente y que nos vean que podemos hacer y acompañar y estar con ellos haciendo actividades también que hace a la vida diaria. Tal cual, bueno, y bienvenido a este grupo de red de mujeres policías que de a poco empiezan a conseguir cosas, ¿no? Las cosas que ustedes se plantearon conseguir que no es ni más ni menos que mismas condiciones de trabajo con sus pares, ¿no? Exactamente, y a nuestros pares, bueno, hay muchos que también nos acompañan y dicen, chica, déle para adelante, pero lamentablemente son los menos, pero igualmente agradecidas, agradecidas a la diputada Gutiérrez, a todas las diputadas y diputados que hicieron posible la media sanción de este proyecto. Miriam, gracias por venir. Gracias, Coqui, a vos.